¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 322 del manga de Boku no Hero Academia. Y bueno, en esta ocasión tenemos un capítulo bastante intenso y sentimental, además de darnos una escena realmente emotiva entre Deku y Bakugo. La verdad es que esta disculpa por parte de Bakugo me llegó bastante. Pero bueno, ya estaremos platicando de todo lo ocurrido a lo largo del episodio y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 322 está titulado Great Explosion Murder God Dynamite, efectivamente el nombre tan corto de Bakugo. Pero ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos anteriormente, gracias a la combinación de la clase A, Ida fue capaz de alcanzar a Deku. En esta ocasión vemos la reacción de Deku ante todo esto, diciendo que a pesar de que sabe que es necesario escapar, él no tiene la fuerza suficiente para hacerlo. Y a mi parecer en este punto se refiere a que no tiene la voluntad necesaria para abandonar a sus compañeros después de todo lo que han hecho. En ese momento también vemos como Uraraka finalmente libera a Ida, por lo que ambos comienzan a caer hacia el vacío. La verdad es que no sé qué tan buena idea fue por parte de Uraraka soltarlos así como así. Afortunadamente Kirishima se encontraba abajo para atraparlos, aunque realmente no estoy seguro que tanto Kirishima pudo reducir esta tremenda caída. Pero por lo visto fue lo suficiente para que no resultaran dañados. De esta forma continuamos con los comentarios por parte de la clase A, ya que Kirishima no se quería quedar atrás, mencionando que él recuerda una antigua historia en las noticias sobre un chico el cual salvó a su amigo de un villano, preguntándole a Deku si ese fue él. Y obviamente sabemos que esto es verdad, ya que es lo ocurrido en el primer episodio. Pero bueno, gracias a este evento Kirishima dice una frase tremenda, diciendo que ser un héroe no requiere ser especial o fuerte, y que piensa que esta actitud que mostró en el pasado es la clave para lo que está pasando ahora mismo. Y este comentario de Kirishima es importantísimo, ya que recalca aún más el error de Deku, el cual piensa que él es el único capaz de ser un verdadero héroe debido a tener un poder tremendo, dejando a sus compañeros de lado simplemente por ser más débiles que él. Lo cual no debería ser así, ya que como el mismo Kirishima menciona, cualquiera puede ser un héroe si es que tiene la intención de salvar a los demás. Y creo que este es el mensaje principal de Boku no Hero Academia, y es increíble que Kirishima nos lo recuerde. Por otro lado, también observamos como Mina aparece diciéndole a Deku que no debe continuar solo y que debe volver con ellos, para que así puedan seguir tomando clases juntos. La verdad es que en esto sí no hay nada muy resaltante. Pero bueno, ahora sí pasamos a lo interesante, ya que Deku con mucha razón dice que él no puede volver debido a que es peligroso, ya que hay una gran cantidad de personas en la UA y él no quiere causar más problemas. Es por eso que no todo puede volver a ser como antes. Y claro, como se nos mostrará más adelante, Deku tiene mucha razón. Aunque ahora sí pasamos con el momento del capítulo y lo que le da razón al título del mismo, ya que Bakugo comienza a hablar preguntándole a Deku si recuerda lo que le dijo después de haber sido apuñalado por Shigaraki. Al parecer Deku no recuerda esto, pero lo que le dijo es que no pensara en ganar por sí solo. Mencionando que en ese momento, cuando Bakugo salva a Deku, su cuerpo se movió por sí solo, aunque él estaba deseoso de decirle las siguientes palabras. Ya que menciona que Bakugo siempre miró hacia abajo a Deku debido a que este era un Quirclez. Además de que claramente Deku siempre estaba atrás de él, pero de alguna manera Bakugo siempre sintió que Deku estaba millas por delante de él. Siendo este un sentimiento que Bakugo odiaba y que nunca quiso reconocer. Es por esa misma razón que la determinación de Bakugo durante todo ese tiempo fue derrotar a Deku. Trató de demostrar su superioridad en múltiples ocasiones, pero él siempre perdía. Después de entrar a la UA, él creyó que las cosas podían cambiar, pero al parecer todo era de la misma forma, y en ese momento Bakugo gastó días tratando de descubrir las fortalezas y debilidades de Deku. Revelándole finalmente a Deku que todo esto es lo que realmente él siempre ha sentido, además de finalmente llamarlo Izuku. La verdad es que esto es la gota que derramó el vaso. Para concluir el discurso diciendo lo siento por todo lo que he hecho hasta ahora. Y la verdad esto marca una tremenda evolución para Bakugo finalmente revelando lo que siente. Y como ya muchos sabíamos, esta actitud de odio que siempre representaba a Bakugo era una simple fachada ya que él siempre se había sentido inferior a Deku, aunque nunca quiso reconocerlo hasta este momento. La verdad es que esta situación me recuerda mucho a Vegeta diciéndole a Goku, tú eres el número uno. Pero a mi parecer claramente, este es uno de los momentos más importantes en Boku no Hero Academia. De esta forma se continúa con el diálogo mientras Bakugo reconoce que lo que ha hecho hasta el momento Deku como sucesor del One for All es exactamente lo que All Might hizo en su momento. Además de que las decisiones de Deku no están del todo mal, pero aún así si él no puede mantenerse en pie solo con ideales no logrará ganar. Mencionando de esta forma que si él se encuentra un bache en su camino, ellos están ahí para ayudarlo. Por lo que si quiere sobrepasar a All Might y lograr sus ideales como héroe, él debería aceptar a todos para proteger a la Ua y a los civiles. Ese es el único camino. Y bueno, en este momento Bakugo da una respuesta bastante concreta y es que si quieres ganarle a All for One y a sus secuaces, por muy poderoso que Deku sea, nunca podrá hacerlo solo. Así que sí o sí, para tener una oportunidad de lograrlo, tiene que confiar en sus compañeros y en este aspecto creo que tiene razón. De esta forma al escuchar las palabras de Bakugo, Deku repite la frase de ustedes chicos no pueden seguirme, pero simplemente para pedir disculpas al respecto por decir esto. Y cayendo finalmente debido al tremendo cansancio del pobre Deku. La verdad es que esta escena de Bakugo y Deku es fenomenal. Pero bueno, una vez logrado el objetivo de convencer a Deku que regrese, ahora Momo dice que se ha superado el primer obstáculo, pero que este solo es el comienzo, a lo que Uraraka también con determinación está preparada para lo que se viene. Ya que sí, posterior a esto observamos como Deku comienza a abrir los ojos y al parecer ya lo han llevado a la Ua, para recibirnos con una escena espectacular y revelarnos finalmente el diseño completo de la waifu número 13. Efectivamente anteriormente ya se nos había mostrado parte de su rostro, pero ahora tenemos el diseño completo y que les puedo decir es bellísima. De esta forma la heroína nos explica un poco de la situación actual en el país, diciendo que la gran mayoría de civiles ya han sido evacuados en los diferentes refugios formados y aquellos que se encuentran fuera de los refugios están divididos en dos principales grupos. El primero es los vigilantes antihéroes que ya habíamos visto anteriormente, los cuales ya no confían en los héroes y quieren defenderse por sí mismos, y por otro lado también están los extremistas que se han unido a estos prisioneros escapados del Tartarus. De esta forma se nos dice que el grupo antihéroes cada vez se rinde y decide evacuar debido a la terrible situación que hay afuera. Por otro lado desde que los extremistas están trabajando en grupos es mucho más fácil atraparlos. De esta forma la evacuación está continuando y es mucho más fácil manejar a ambos grupos, reconociendo que las acciones de Deku fueron bastante útiles para la sociedad, atrapando a la mayor cantidad de villanos posibles, además de tratar de llevar las cosas con los grupos antihéroes. Pero bueno, continuando con esto, Deku se sorprende ante la inmensidad de la nueva barrera de la Ua. La verdad es que esto se parece muchísimo a las murallas de Shingeki no Kyojin, además de que Zero nos confirma que esto es una pequeña prueba de lo que realmente pueden hacer. Y bueno, veremos qué tanto está preparada esta muralla para el deterioro de Shigaraki. Además se nos menciona que el sistema de seguridad es una locura y que está conectado a la Academia Shiketsu probablemente para pedir refuerzos en caso de ser necesario. Pero Deku sabe que a pesar de la emoción de todos sus compañeros de la Ua, no es tan fácil para él simplemente regresar, ya que dentro de la muralla comienza a escucharse bastante ruido para revelarnos que es gran parte de las personas evacuadas que están diciendo no dejen entrar a ese chico a la Ua. Ya que al parecer se corrió el rumor de que Deku está siendo perseguido por Shigaraki, así que obviamente esto los pondrá en grave riesgo a todos. Algo que me pregunto es cómo demonios se corrió el rumor de todo esto, ya que se supone que todo se había manejado con confidencialidad, por lo que puede ser que nuevamente la teoría del traidor cobre fuerza. Ya que a mi parecer debió ser alguien de adentro quien les informó a los ciudadanos. También puede ser que All4One ya tenga gente dentro, debido a que no sé si puedan investigar a todos los que han evacuado. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla todo esto. Ya que sí, la gente sigue reclamando, ya que el director les había garantizado su seguridad. Pero al llevar a Deku dentro de la Ua es como si pusieran una bomba de tiempo, por lo que esta es la razón de que todos estén en peligro. Mencionando que lo mejor sería que lo vayan a esconder a otro lugar. La verdad es que yo había propuesto esta estrategia desde hace algún tiempo, ya que yo también entiendo a los ciudadanos, y muy probablemente si yo estuviera refugiado ahí también correría a Deku. Pero bueno, ya estaremos analizando cómo se puede resolver todo esto. Ya que en ese momento vemos a Oraraka mirar a Deku y decirle que no se preocupe por eso. Comentando que gracias a Ida y los demás fue posible hacer que regresara, así que no permitirá que Deku siga sufriendo. Por lo cual se lanza una pregunta bastante interesante, la cual es quién salvará a los héroes que estén en problemas. Dejándonos con la frase final de Sentimientos Conectados. Y así terminamos el episodio. La verdad es que a mi parecer en el próximo capítulo se viene un increíble debate entre por qué es importante que Deku sea protegido. La verdad es que en un principio creo que se va a aclarar que los héroes no son dioses y que también son humanos, por lo que todos y cada uno merecen ser protegidos. Además de que si quieren tener una oportunidad de ganar en esta guerra, Deku es la clave. Y siendo la UA el lugar más seguro que tienen, este es el mejor lugar para resguardarlo. Creo que esta pregunta de quién es aquel que protege a los héroes se les va a hacer a los ciudadanos, diciéndoles que no pueden exigir simplemente que los héroes se sacrificen por ellos sin dar nada a cambio. Y que este riesgo debe ser asumido. Por otro lado me parecería genial que muchas de las personas comiencen a levantarse a favor de Deku, siendo estos algunos de los que fueron salvados por él. Ya que sabemos que Dejo en estos días ha ayudado a una enorme cantidad de personas, además de capturar a muchísimos villanos. Por lo que es posible que la gente también empiece a mencionar la importancia de tener a Deku de su lado. Entonces se viene un debate bastante intenso en el próximo episodio y me gustaría también que ustedes me dejen su opinión en los comentarios. Si fueran uno de los ciudadanos, ¿qué optarían? ¿Le darían protección a Deku o dirían que mejor se vaya a otro lado? Creo que es algo para debatir. Pero bueno, de esta manera hemos terminado el capítulo. La verdad es que me impresionó Bakugo y espero ver cómo se desarrolla en el futuro. Y ahora sí, no olviden dejar su like si les gustó el video y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.